La República Dominicana y la República Cooperativa de Guyana dieron un paso en firme hacia el estrechamiento de relaciones diplomáticas y comerciales con la firma de seis acuerdos que van desde cuestiones energéticas hasta agrícolas y turísticas, con ocasión de la visita oficial del presidente guyanés. El presidente Luis Abinader y su homólogo de la República Cooperativa de Guyana, Mohamed Irfan Ali, acordaron estudiar la manera de construir una refinería de petróleo y una planta petroquímica en las cuales República Dominicana tendría una participación de un 51%, así como explotar un bloque de petróleo donde también hay gas natural y producir conjuntamente maíz y soya para la avicultura de ambos países. Explicó que la participación del Estado Dominicano en la exploración de un bloque petrolero tendrá las mismas condiciones que ofrece el Estado guyanés a las empresas privadas. En otra información, en la República Dominicana, el Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley de responsabilidad fiscal de las instituciones estatales presentado por el Poder Ejecutivo. La pieza legislativa dispone de condiciones para el logro de un prudente, responsable y transparente gestión financiera del Estado, creando reglas para el comportamiento fiscal con el fin de garantizar el desarrollo económico y sostenible del país. El objetivo del proyecto es reducir la incertidumbre en el mercado financiero local y otorgar una mayor previsibilidad y margen de acción para que la política monetaria alcance su objetivo de mantener la estabilidad de precios. Por último, en la República Dominicana, dando seguimiento al entramado Gavilán, muchos de los beneficiados serán sometidos por haber pagado sobornos para la eliminación de sus antecedentes criminales, informó la fiscal Soureli Jaques. Indicó que el Ministerio Público investiga los alegatos y evidencias que sirvan para demostrar los supuestos sobornos. A su salida de la Audiencia de Conocimiento de Medida de Coerción, la fiscal también informó que siete de los principales cabecillas en la red que operaba en la Procuraduría General de la República admitieron sus responsabilidades. Reiteró que no son 8.000 las personas que aparecían con registros alterados o borrados, sino 16.958, conforme al peritaje técnico. Cabe recordar, el Ministerio Público también investiga por lo menos a siete fiscales, contra los que solicitará ante las jurisdicciones correspondientes la designación de un juez especial, en cumplimiento del procedimiento establecido en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia.